Vamos a tener una charla, los invito, estén atentos, si tienen preguntas, vamos a platicar con Beatriz Boullosa, ahorita les voy a decir todo lo que ella ha hecho, es una experta, una de estas personas que siempre nos gusta platicar con ellas, porque en lo suyo se han dedicado y son exitosas en su trabajo, en su labor, y tiene una historia que contarnos. Gracias, Beatriz, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación para platicar con la gente que nos sigue en estos live, y que luego en redes sociales va a poder escuchar todo lo que platiquemos. ¿Cómo estás, Beatriz? Nada que agradecer, un gusto, feliz de estar aquí con ustedes. Beatriz Boullosa es nutróloga deportiva con una enorme trayectoria, ha hecho cosas muy importantes, es parte de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, tiene obviamente muchos reconocimientos, y estuvo integrada en la Federación Mexicana de Fútbol por varios años, ya luego platicaremos los detalles. Pero bueno, este es alguien que sabe de la materia, que es experta, que tiene una, insisto, una trayectoria muy importante. Beatriz, si yo siempre cuando empiezo una entrevista me gusta platicarle a la gente, o preguntarle a mis entrevistados, ¿qué es lo primero que recuerda con relación al deporte, cuando estaba muy joven, chico, niño? ¿Qué le viene a la mente en esta charla de lo que primero recuerdes que te relacionó con el mundo del deporte? Te diría que lo primero fue mi padre, porque mi padre era un apasionado de la vida saludable, él verdaderamente creaba en la alimentación y en el ejercicio como pilares de una vida exitosa, y entonces él era un gran tenista, también mi mamá jugaba tenis, mis hermanos jugaban tenis, yo incluso también estuve algún tiempo metida en clínicas de tenis, entonces ese te diría que es el primer recuerdo que me viene de cuando hablamos del deporte, y a partir de ahí, todo lo que te puedas imaginar, practiqué todo, todo tipo de deportes, siempre ha sido parte fundamental de mi vida, y también como aficionada, todo, me gusta, lo que más me gusta es ver las olimpiadas, porque tienes acceso a todos los deportes, ¿no? Es el buen evento. Inevitablemente es apasionante para mí. Efectivamente, bueno. Entonces, toda la vida has estado ligada al deporte, ¿por qué decidiste de la nutrición deportiva? Oye, nada más, quería conectarme con el video, pero creo que no me deja, ¿eh? Bueno, no te preocupes. Que soy mala onda, que no me conecto, pero no me deja conectarme. Ahora sí, repíteme la pregunta. No, te decía que ya de una u otra manera nos comentaste, pero ¿por qué te decidiste por la nutrición deportiva? Porque justamente mi padre influyó mucho en esta decisión. Él me hablaba mucho de la importancia de comer ciertos alimentos por el impacto que tenían en el cerebro, por ejemplo, o en la digestión, o en el rendimiento físico. Entonces, desde muy pequeña se me sembró el gusanito y cuando vi la oportunidad de estudiar la carrera de nutrición, ni lo dudé, inmediatamente me sentí atraída por todas las materias, química, anatomía, fisiología, y posteriormente, cuando ya lo pude integrar con el tema del deporte, me sentía, como dicen, en mi mero mole. ¿Y cuáles fueron tus primeras experiencias con esta cuestión de la nutrición deportiva, ya con atletas a nivel competitivo? Pues mi primera experiencia fue frustrante en el sentido en el que yo la primera puerta que toqué fue la del Comité Olímpico Mexicano, con el objetivo de hacer mis prácticas de investigación para poderme titular en la maestría, o sea, poder hacer maestría en mi especialidad. Y no, no me dieron acceso, me pusieron cualquier tipo de pretextos absurdos de que si los atletas no estaban ahí, de que si los iba a tener pero poco tiempo, de que si los veía pero no les podría, cosas absurdas. Entonces fue frustrante y creí que nunca iba a poder tener la posibilidad y el gran sueño de trabajar con atletas de alto rendimiento, hasta que un día me buscaron, buscaban una nutrióloga especialista en el deporte, Néstor de la Torre me abre las puertas en la Femex Food, y a partir de ahí estuve 10 años trabajando con todas las selecciones nacionales, desde la más chiquita hasta la selección mayor, pasando por las selecciones femeniles y también selección de playa, por supuesto. ¿Cómo fue ese desarrollo? Porque seguramente, digo, todo esto ha ido evolucionando, los equipos multidisciplinarios han crecido en el mundo, no solamente en nuestro país, pero ¿cómo fue tu visión de ese desarrollo? Me imagino que en 10 años viste muchas cosas de crecimiento, de cambios, de búsqueda, porque al final de cuentas todo abona para que el atleta sea lo mejor posible a la hora de entrar a la cancha. Pues te puedo decir que una grata experiencia en el sentido de que a lo largo de estos 10 años creo que logré y contribuí, en mayor o menor medida, pero contribuí al cambio de mentalidad entre los jugadores, entre los cuerpos técnicos y por supuesto los directivos de la importancia que tiene la vida deportiva. Antes era ligeramente un tema de conversación y hoy creo que ya es un tema fundamental y no me imagino ningún club serio que no tenga un área de nutrición que apoye a sus jugadores, no solamente para el rendimiento deportivo, sino muy importante a los que son muy jóvenes para su crecimiento y desarrollo y obviamente para la recuperación que ahorita lo podemos ver en el Mundial. Se empiezan a cortar los tiempos entre un partido y otro y los jugadores tienen que estar a máximo nivel. Por eso a veces juegan con el equipo B, por así decirlo, para que le den más tiempo de recuperación a los otros jugadores. Esto es muy interesante Beatriz y obviamente tú, como decimos, te está tocando una parte donde a lo mejor el escepticismo, la duda, el cuestionamiento, ya el jugador lo trae como una parte formativa, ¿no? ¿Cómo te tocó vivir eso? ¿Te ha tocado algunas experiencias así donde alguien te dijo, yo no creo absolutamente nada en lo que me dices o ya te tocó que fueran más receptivos a este tipo de cosas? No, al principio, sobre todo, no los menores, los chiquitos inmediatamente fueron muy receptivos, pero entre más grandes los jugadores, sí los veía muy escépticos y también a los cuerpos técnicos. Su justificación era que siempre habían, por ejemplo, entrenado sin comer absolutamente nada y que por qué ahora deberían de comer. Entonces, como que ellos me decían, no, yo siempre he rendido muy bien, yo me siento de maravilla, no hay ninguna razón para cambiar eso. Y yo lo que les explicaba es, si has jugado como has jugado, has corrido como has corrido, sin recibir la gasolina que necesita tu cuerpo, imagínate en el momento en el que les demos justo lo que necesita, vas a volar, vas a notar la diferencia de manera significativa. Y mi argumento también siempre fue que no debían creer todo lo que yo les decía, sino que tenían que vivirlo en carne propia. Y una vez que ellos experimentaran la sensación de estar bien alimentados, bien hidratados, con correctos uso de suplementos, iban a notar, pero con total exactitud, qué había impactado, cuándo y cómo. Y así fue como creo que logré ir ganando terreno con todos los jugadores y cambiando la cultura nuevamente, te repito, de la nutrición deportiva. Hay que estar muy actualizados, ¿no? De hecho, es muy importante ver cómo los atletas top, no solamente son buenos, sino que su nivel, los años que participan, sí ha cambiado en los últimos, qué te diré, 10, 15 años, ¿no? Antes decíamos atleta de 30 años, pues ya está al borde del retiro y hoy estamos viendo gente jugando al mismo nivel o muy cercano a su máximo nivel 35, 36 años, ¿no? Cien por ciento, porque ahora sí han visto el impacto que tiene todos los hábitos alrededor de ese desempeño deportivo. Es el comer bien, el hidratarse bien, el llevar una correcta suplementación, pero también cuidar mucho el descanso, las horas de sueño, que sea un sueño profundo y reparador. Y evidentemente, pues que se mantengan alejados de todos esos posibles malos hábitos que sí tenemos los no atletas, ¿no? Que es el consumo de alcohol, no importa si es en mayor medida, pero el consumo de alcohol en atletas de alto rendimiento se vuelve un tema muy estricto. Cero tolerancia al consumo de alcohol, evidentemente al uso de sustancias prohibidas, el uso de tabaco, todo ese tipo de cosas. Entonces, siempre te lo va a agradecer tu organismo y te va a pagar y te va a redituar estos buenos hábitos. Antes de ir con otros temas, porque me interesa hablar un poquito de cuáles fueron tus vivencias, las buenas y las no tan buenas en la federación. Tengo un par de preguntas de la gente que está aquí, te las voy a formular. Nos dice Aeke, que nos acompaña desde hace mucho tiempo, que sí es bueno tomar proteína en polvo. Te la paso así, tal cual, es muy generalizado, ¿verdad? Es que creo que es una pregunta muy válida y aquí les quiero ayudar porque hay un punto importante. No todas las proteínas en polvo son iguales. Hay una gran variedad y no es lo mismo consumir una proteína de suero aislado, una proteína veganas, que también hay proteínas veganas, de suero de leche, de todo el tipo de proteínas. Hay que buscarlas de más alta calidad por su biodisponibilidad y obviamente también hay proteínas que pueden contener lactosa. Entonces, si alguien es intolerante a la lactosa, cuidar no consumir esas proteínas que tienen lactosa, buscar proteínas sin lactosa. Hay proteínas que tienen carbohidratos, otras que no tienen carbohidratos. Entonces, voy a hacer la respuesta más odiada, pero esta es la respuesta. La nutrición debe de ser personalizada, porque entonces a quien me pregunta tendría yo que ver para qué quiere la proteína. Si la quiere para construir masa muscular, yo le sugeriría, si utiliza un suero de leche, añádele cinco gramos de creatina. Si contiene carbohidratos, está muy bien y si no, añádele carbohidratos que puede ser una fruta. Y muy importante buscar gente que sepa, ¿no? No hablar con personas que en el gimnasio te dicen, no, pues haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Hay que tener mucho cuidado. Y no satanizar, porque luego todo el mundo te va a decir, habrá alguien que te diga, es que nunca tomes proteínas en polvo, son malísimas, te destruyen los riñones. Mucho ojo, si no te lo está diciendo un especialista en el tema, alguien con las credenciales, tengan mucho cuidado porque hay muchos mitos alrededor de la nutrición de proteínas. Entonces, hoy por hoy, algo que los puede dejar tranquilos, no existe un solo estudio serio que diga que consumir proteínas en polvo te pueda producir, ejemplo, un daño renal. Quédense tranquilos, las pueden consumir, elijan la más adecuada, la de mayor calidad y, por supuesto, la que cumpla o les ayude a cumplir sus objetivos deportivos. Perfecto. Nos dice Joker, ¿influye la cantidad de alimento que comamos en el desarrollo del deportista? Sí, influye y influye muchísimo. Por eso, la nutrición deportiva, a diferencia de la nutrición general, digamos que la nutrición general te van a decir que debes de consumir 60% de hidratos de carbono, 20% proteínas, o sea, te lo hacen como por porcentaje. La nutrición deportiva se vuelve tan, pero en verdad, tan detallada que la cantidad de carbohidratos, por ejemplo, que debe consumir un atleta de alto rendimiento, se determina por los kilos que pesan. Entonces, ejemplo, tú y yo podemos estar pateando para el mismo orden, ¿no? Tú y yo somos dos jugadores que juegan para Brasil, pero tú vas a consumir cuatro gramos de carbohidratos por kilogramo de peso y te va a dar una cantidad muy distinta a los mismos cuatro gramos por kilogramo de peso que debería consumir yo. Y así esas especificaciones hacen que pueda tener rendimiento adecuado a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, sí, influye muchísimo, no solamente la cantidad de alimentos, sino el tipo de alimentos y en el momento en el que estamos consumiendo dichos alimentos. Así es. Tetris, yéndonos otra vez al tema de tu experiencia, viviste resultados muy importantes en el ciclo de Panamericanos Olímpicos del 2011, 2012, viviste también el asunto del supuesto porque la gente está muy confundida con ese tema, todavía alguna gente dijo que hubo bodopaje y no hubo bodopaje, pero bueno, se habló de ese tema, o sea, estuviste en la interna de una serie de situaciones que fueron apasionantes seguramente para ti en ambos lados o en ambos sentidos, ¿no? Sí, sí, totalmente, me tocaron muchísimas, ahora sí, que aventuras dentro de la selección, del lado muy positivo, ganar con la sub-17 el Mundial de México 2011, ganar la medalla de oro durante las Olimpiadas de Londres, ganar Panamericanos, clasificar, bueno, clasificamos para todo y luego ganar segundo lugar en el Mundial sub-20, ganar segundo lugar posteriormente en el Mundial sub-17 en los Emiratos Árabes, en fin. Muchas cosas que me dieron muchísima satisfacción y también estos retos que como mencionabas, el tema del clembuterol, que fue un tema sumamente delicado y que incluso hoy en día, es así de sencillo, la carne de res está contaminada con clembuterol, sí, sí está contaminada y si nosotros que comemos carne nos hacemos una prueba, vamos a salir también dopados con clembuterol, eso es cierto, es un tema extremadamente complejo que involucra demasiados actores, por lo cual no se ha podido pues dar un un abordaje como sería el ideal soñado de que la carne estuviera libre de clembuterol, la carne está contaminada y pues se ha tenido que llegar a ciertos acuerdos para que la sustancia que se encuentra en sangre de clembuterol, le perdón, la cantidad que se encuentra en clembuterol en sangre pues sea lo más baja posible pero pues va a haber presencia de clembuterol en aquellos que consuman carne. Así es, y una de las cosas que salvó a esa selección, para la gente que no sabe esa historia, obviamente hubo exámenes antidoping que se hicieron, salieron positivos, eso por sí solo no es dopaje, luego existe la oportunidad del atleta o del grupo en este caso de poder explicar ese fenómeno y eso se da con la prueba B y una serie de factores. En el caso de la selección uno de los puntos que ayudó es que vinieron atletas de Alemania al centro mexicano, al centro, al Sedón, que muchos atletas en el mundo vienen a México o venían en esa época por la cuestión de la altura y cuando regresaron a Alemania se hicieron exámenes y se dieron cuenta que venían con eso precisamente y fue una de las cosas que ayudó como argumento en la federación para demostrar que no había dolo y que no había un dopaje sistemático, por ese caso particular. Entonces hasta eso hay que cuidarnos, hay que estar muy atento cuando se compite. Entonces esos momentos obviamente cómo veías el trabajo de selecciones, cómo veías el trabajo multidisciplinario, porque además tú tenías que trabajar con todo el grupo, con entrenadores, con psicólogos, con todo lo que tenga la federación en ese momento a la mano. ¿Cómo sentías tú ese trabajo de la federación? Creo que Néstor de la Torre tenía muy claro cuando formó las áreas multidisciplinarias, los objetivos que quería alcanzar, que era la formación de estos jóvenes atletas que si queremos un tener una selección mayor con buenos jugadores, pues estos se tienen que ir formando a través de las selecciones menores. Entonces afortunadamente creo que el proyecto lo tenía muy claro, lo compartió con Justino Compeán, presidente de la federación en ese momento y Justino Compeán entendió esto. Por lo tanto, cuando sale Néstor de la Torre y entra Héctor González Iñárritu, afortunadamente le dio continuidad a este proyecto, permitió incluso y favoreció el crecimiento de las áreas multidisciplinarias y así ayudó a estos todos estos resultados que te fui mencionando. Si no se hubiera tenido un proyecto a largo plazo, con claridad, pues creo que no no se hubieran obtenido los resultados que se obtuvieron. Entonces eso lo vi siempre como algo que me que agradezco a quienes me tomaron en cuenta y a quienes me dieron la oportunidad de estar ahí. Es decir, aquí hemos hablado después de lo sucedido con la selección y antes de que no calificara la siguiente fase, lo que necesita México es eso, proyectos deportivos y el proyecto deportivo engloba muchas cosas y nos está ratificando que cuando hubo grandes resultados es porque había un trabajo con una planeación en donde cada quien hacía su parte, ¿no? Sí, luego lo que sucedió, pues bueno, entiendo, se terminan los ciclos, existen procesos, se termina la presidencia de Justino Compeán, entra John de Luisa y John de Luisa quiso imponer su sello y traer nuevas ideas y dio un giro completo a todo esto. A mi modo de ver, no no había cosas que no había necesidad de cambiar, que cambió y y los resultados ya los vieron todos ustedes. En tu caso, ¿cómo sientes que te trataron? Yo yo fíjate que cuando entró John de Luisa me dio mucho gusto, en verdad creí que era un tipo serio que iba pues a tomarse las cosas tal cual eso, con seriedad, iba a tener una gran proyección. Esa fue mi impresión a la principio. Posteriormente, yo no sé si le rebasó el puesto o qué fue lo que sucedió, pero siento que dejó que personas tomaran malas decisiones, él permitió esas malas decisiones y fui viendo cómo las áreas multidisciplinarias fueron cambiando, se fueron, te diría, no sé, pues desintegrando y obvio esto dio como resultado un, el peor fracaso en cuarenta y tantos años de la selección mexicana. Esa es la famosa causa y efecto, ¿no? Haces las cosas y el efecto se ve en la cancha y en el deporte es así. Cualquier detalle cuenta y bueno, qué bueno que nos platiques de tu experiencia y de tu visión. Obviamente tú ya no estuviste adentro para ver más detalles, pero creo que es muy importante que nos digas cómo tú lo viviste y cómo sentiste que las cosas pudieron haber cambiado y que no se corrigió el rumbo, porque al final de cuentas todo es perfectible, todo se puede mejorar y si no se cambia o no se mejora el rumbo cuando ves que las cosas no caminan, pues ahí va la consecuencia de los actos, ¿no? Sí, exactamente. Y pues así se tiene unónimo que asumir los fracasos, así como se celebran los éxitos, uno también tiene que asumir los fracasos y así es la construcción de cualquier reto que nos impongamos, siempre tenemos pues éxitos y fracasos. La parte buena de los fracasos es que si podemos tomarnos el tiempo de hacer una autoevaluación y corregir el rumbo, pues se puede lograr nuevamente una oportunidad, ¿no? Hablabas de la llegada de gente que ocupó otro espacio, este, que es válido también, no podemos decir que esas cosas no deban de suceder, no sucedan, pero que a ti no te dejó buenas sensaciones la capacidad de esas personas. Platícame un poquito de eso, ¿no? Sí, porque yo creo que, yo te digo, cuando a mí me despiden de la selección, yo llevaba diez años, entonces, por lo tanto, estaba yo convencida de que es un buen ciclo para cumplir, no necesariamente te tienes que quedar a todos los ciclos en todos los momentos, uno tiene sus momentos y, y, y pues si había que cerrar eso, no tenía yo ningún inconveniente, me hubiera gustado que las formas en las que se dio mi salida hubieran sido con, pues con los, con mayor educación y los valores que tanto hice tener la Famous Food, no, no siento que lo hayan hecho con la debida educación, porque no había ninguna justificación, repito, se vale y creo que si me hubieran dicho a la cara de frente que se cerraba mi ciclo, yo lo hubiera aceptado con muchísimo gusto y hubiera entendido que se le tiene que abrir las puertas a otras personas. Ahora, me hubiera gustado que se le abrieran las puertas, por ejemplo, a la que estaba segundo a bordo, que pues es una persona que estaba capacitada, que conocía muy bien el trabajo, que le iba a dar continuidad y que, repito, tenía sobre todo toda la experiencia y la capacidad. Y no que se la dieran a una persona que no tenía ni el currículum ni la experiencia, evidentemente demostró no tener la capacidad porque incluso salió al año y medio. Entonces, ese es el aporte que dices, qué decepción, porque si, si yo tengo que cerrar mi ciclo, que sea para que esto sea para arriba, para mejorar, para dar, este, otros resultados más positivos y no, pues, para que nos vayamos de bajada. Y lo hemos visto, pues, ahorita tú, creo que tenemos un terrible retroceso al no clasificar para las Olimpiadas, para no clasificar al Mundial Femenil, para no clasificar, este, en absolutamente nada. Es, es, es terrible y bueno, no llegar al cuarto partido ni te lo digo, ¿no? Así es. Ahora, tu experiencia, ¿cómo se puede retomar el rumbo? ¿Cómo se puede corregir el rumbo desde la óptica que tú tienes y de lo que viviste y lo que sabes de la federación? Yo digo que se tiene que hacer un planteamiento muy profundo de cambiar, sobre todo, la, yo me enfocaría mucho en los jóvenes, en ellos es quien está el futuro del, del fútbol. Entonces, hay que hacerle una apuesta para la formación de estos jóvenes, que yo entiendo que si ahorita te enfocas en ellos, ellos no son quienes económicamente te van a arredituar porque, pues, no tienen los reflectores, pero son ellos quienes en un futuro te pueden dar una enorme satisfacción. Es un poco la metodología que que utilizan España y Alemania de si llevarse selecciones por doce años, procesos que son muy largos y que los van formando y los van formando hasta que te terminan dando una copa del mundo, pero pues es un largo andar que muchas veces no, no les gustan porque si queremos las cosas rápidas, pues, tratamos de sacar resultados rápidos y eso no funciona. Entonces, yo, yo me enfocaría muchísimo en, en los jóvenes y tratar, obviamente, también de cambiar la cultura, porque esto no involucra solo a las selecciones, involucra a todos los equipos, involucra absolutamente a todas las personas y sobre todo a aquellos que eligen el talento o, y pues, no, hacerlo bien, derecho, las cosas con un debido orden. Yo soy un convencido que para cambiar o para mejorar el fútbol mexicano se debe mejorar el deporte mexicano, que el trabajo sea primero pensando en todo el deporte mexicano y que al final permee al deporte más popular que es el fútbol. Excelente punto, porque a mí lo que más me duele es eso, que no existe un proyecto en sí en el deporte mexicano, no existe apoyo para los deportistas o el que existe es muy pequeño, muy carente, y no creo que tengamos tan poco talento. Al contrario, creo que México tiene mucho talento para muchos deportes en los que incluso llegamos a ser brillantes, llámese todo lo que fue la marcha, en el atletismo, en el taekwondo. Entonces, ¿por qué no seguimos formando atletas que ya nos han demostrado en esas disciplinas que, que México es muy bueno? Pero lo vemos y vemos cómo las instituciones deportivas se siguen quedando muy cortas y parece que no existen los recursos o que la distribución de los recursos no es la que quisiéramos, ¿no? No se va a donde queremos que se vaya el dinero. Y, y tristemente, dejas de influir en aquellos jóvenes que podrían siquiera soñar un día con llegar a un cierto deporte, pues se les quita la ilusión en el camino cuando ven que no hay apoyos, que no hay posibilidades. Y eso es lo que más me entristece, porque quitarle la ilusión a alguien que tiene talento, pues es espantoso. Pero yo creo que a quien le quede el saco que se lo ponga, porque hay muchos responsables en ese sentido. Así es. Beatriz, ¿a qué te dedicas en este momento? ¿Qué estás haciendo? La gente me está pidiendo tus redes sociales. Platícanos un poquito de tu actualidad. Actualmente me dedico a la consulta privada y veo todo tipo de atletas, desde atletas a Mateus. Veo muchos jóvenes atletas en formación y veo todas las disciplinas. Triatlón, maratón, canotaje, natación, obviamente varios futbolistas. Veo equitación, racquetbol, todas las disciplinas deportivas. Y me pueden encontrar principalmente en mi Instagram. Estoy ahí siempre muy activa y ahí contesto los mensajes a todos aquellos que me inscriban. Estoy como Bea Boullosa y feliz de recibir sus comentarios. Perfecto. Beatriz, te agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo, algo que no te había preguntado, que quieras comentar, alguna situación. Yo estoy aquí dejándote abierto para que nos comentes lo que gustes. No, felicitarte por brindar este espacio para que la gente disfrute de esto que es apasionante, que es el deporte y que además veo que les das acceso a todos y que te intercambias ideas con cada uno de las personas que interactúan aquí. Esa es que felicitarlos. Esa es la única manera de crecer, ¿no? Cuando debates las ideas. Y ahí que le mandes saludos a Saeke. Saludos. Ok, al Saeke, claro que sí. Cuídense mucho, hasta luego. Gracias.